¿Qué pasa brother tronco? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo muy importante de MotoGP Y es que yo, por ti, por tu cariño, voy a ir directo al grano y te voy a explicar por qué es un día muy importante Como ya ves y ya sabes, si llevas más tiempo en este canal, sabes que ya sabrás que llevamos una cuenta atrás Con los días que nos faltan para que empiece MotoGP, otra vez, este año lamentablemente, por segunda vez Aunque eso sí, ¿os acordáis que hace dos, tres meses yo os decía No, porque MotoGP, tiene que haber MotoGP, no tiene que haber MotoGP, tal Y siempre estaban los amargadetes, ¿no? Los pobres de vida Este año no va a haber MotoGP, listillo Mejor que te hagas la idea, este año no habrá MotoGP Y os dije, ¿dónde estarán esos comentarios cuando llegue y sí que haya MotoGP? Pues esa es la pregunta que yo os hago ahora ¿Dónde están esos comentarios de que no va a haber MotoGP ahora? ¿Eh, campeones? Porque, Dios no lo quiera, todavía podría pasar algo, sí Pero qué duro se ha trabajado para que esto sea así, incluso a pesar de los apesares de los pesares de los amargados Por supuesto, evidentemente Pero bueno, no importa sea como sea, lo que estábamos comentando es que ya solo faltan 14 días Oficialmente hoy faltan dos semanas para que llegue ese primer día de la semana de test Que habrá único y exclusivo para todas las categorías durante ese solo día Dentro de 14 días, dos semanas, el miércoles De esa semana que será el 19 de julio Donde empezará MotoGP, el MotoGP post-Covid más extraño de la historia Así que enhorabuena a todos vosotros, mi like hoy os lo dejo a vosotros por haber apoyado durante tanto tiempo Y ahora ya parece una realidad, se ve ahí, se ve ahí, dos semanas ¿Qué son dos semanas? No son nada, no es nada eso Así que como estábamos diciendo, enhorabuena a todos, brothers, porque ya hemos llegado Y como no podía ser de otra manera, no hace falta que diga que cuando estamos viendo que ya está ahí la cosa Que se acerca, que ya no falta nada Cuanto menos es muy irónico que justo, y es una de las noticias más populares y polémicas de todo esto Que justo ahora, pues un tío cómodo vicioso vaya a meter la pata y se lesione Es un poco complicado meter esa gamba Bueno, pues evidentemente que todo el mundo va a estar pendiente de su estado de salud Porque es una pifia muy importante Y el otro día me di cuenta de que lo malo a veces se convierte en lo mejor que te podía haber pasado Y mi pregunta es, ¿y si esto a Adovicioso le ha venido perfecto? Porque le ha metido tal presión por la gran cagada que ha hecho Y él lo sabe Y todo esto le supone elevar el nivel muy por encima de lo que lo había hecho anteriormente Debido a que quiere recompensar a la gente por la gran cagada que ha hecho Pues justo hace nada, sale un vídeo de un día y medio después de operarse de la clavícula Y el tío parece que está más sano que yo Que no es difícil, puede ser Pero es que parece que está más sano que yo de verdad En el mejor momento de mi vida Vamos a ver el vídeo Y es que aquí como estáis viendo Pues Adovicioso está entrenando como si nada Es cierto que no fuerza demasiado la clavícula Pero bueno, hace una serie de movimientos en los que sí que la incluye Al mover el hombro izquierdo, etcétera Que es donde tiene, si os fijáis, pues bueno Aquí el parche este tapado, tapando la cicatriz, etcétera Le meten una raja aquí importante, evidentemente Y bueno, evidentemente tampoco es casualidad Ya que como todos recordamos En ASEN 2013, Jorge Lorenzo fue capaz de caerse en el viernes Operarse pronto Y pudo llegar para correr la carrera el domingo Evidentemente infiltrado Y acabó con dolores tan fuertes Que acabó hasta llorando Como ya os dije en su momento ¿Por qué? Bueno, la clavícula No voy a dármelas aquí de experto médico y doctorado Porque entonces la cagaré a lo grande Entonces, bueno, básicamente la clavícula es este güesito Que nos sirve para aguantar un poquito y tal Básicamente es que, al margen de sostener No hace un esfuerzo tremendo muscular, ¿no? Y si cuando se rompe te ponen una placa de metal Que es lo que han hecho en este caso Y lo que se suele hacer para que la recuperación sea más rápida Que sujeta todo eso Pues vuelve a existir la misma sujeción Es cierto que esa placa, hasta que se acomoda Los músculos, etcétera Lo que sí que te puedes encontrar es esos dolores Que tuvo en ese momento Jorge Lorenzo de NAS en 2013 Y que como yo dije Yo creo que aunque pasen 15 días Los tendrá igualmente Un tío cómodo, vicioso Evidentemente estará bastante mejor Y como digo Estos tíos se operan con los mejores médicos Vienen con los mejores físicos Ellos mismos me refiero Que tienen un físico Que hace que se recupere muy rápido Y probablemente estará a un gran nivel Aunque no al 100% Y simplemente es más que nada La presión que se ha metido encima Por haber cometido esta cagada Poco tiempo antes de que esto empezara, ¿no? Después de tanto tiempo esperando Entrenando Y que se necesita tanta marcha Pues, bueno, es una situación Eso, un poquito delicada Sin embargo Como digo Justo el otro día empecé a pensar Y si esto en realidad es lo mejor Que le ha podido pasar Porque hace que Despierte ya su vena máxima De decir Hostia, la que he cagado Me van a caer por todos lados Ahora voy a dar hasta el 236% Y entonces empiezas a hacer Un alto subidón de nivel importante Con este entrenamiento Lo único que confirma Es que realmente parece Que va por el camino Que yo estoy diciendo O sea, poniéndose las piernas Desde el primer momento Va a acabar llegando más fuerte Más mentalizado Y eso en un tío cómodo vicioso Que usa muy bien la cabeza Ojo, ¿eh? Así que Vamos a darle la vuelta a la tortilla Y vamos a plantearlo Como que a lo mejor Esto que le ha pasado Es hasta positivo Cuando parecía una gran desgracia, ¿no? Por otro lado Hablando de Ducatis y Ducatistas Como no puede ser de otra manera Tenemos al señor Joan Zarco Del cual estamos esperando ver muchas cosas Era una de las grandes incógnitas Que después de haber fichado Por el equipo Avintia Para acabar en Ducati, etc Pues No hemos podido verle mucho Porque el primer entrenamiento Como ya recordaréis El test Se lo tuvo que saltar en Valencia Por aquel golpe que sufrió Cuando Iker Recuona se cayó detrás de él Y le dio con la moto Y No le hemos podido ver Todo lo que nos gustaría Para saber si realmente Está en el nivel o no Para esta Ducati Mientras tanto Está entrenando con la Ducati V4S Y ¿Por qué no? Vamos a ver El pedazo de vídeo Que se ha sacado de la chistera Un tío como él Ya que estuvo rodando En Barcelona En Montmeló A un ritmo de 1'46 y medio Que es un señor tiempazo Para tener una moto de serie Evidentemente La V4 es un pepinarro De moto bestial Pero con una moto de serie Las cosas cambian mucho Y que con la moto de serie Como digo Sea capaz de rodar este ritmo Solo hay que ver el vídeo, ¿no? De cómo está ya Funcionando Porque es un auténtico espectáculo Así que sin más dilasado Vamos a ver este pequeño bidiete Y vamos a comentarlo un poquito Para ver cómo Cómo hace estas vueltas Que realmente es Para fliparlo Cómo va de rápido Bueno Aquí tenemos La recta de meta Y ya te dice Mira cómo pasa aquí A la peña O sea, parece que el otro Iba en bicicleta Es de locos Cómo llega a la recta de meta Y miraros esto 321 kilómetros por hora De velocidad Punta de la puta V4S Es una locura Esta moto, hermano Ahora Hay que echarle unos huevos Para acelerar Así aunque sea Con una moto de serie Y cómo frena Con la bajadita Que hay en Montmeló Y todo es bestial Llega el curbón Que es bestial Aquí Ahí ha tenido que corregir El curbón, ¿eh? Porque se iba un poquito largo Pero mira, mira, mira Llega Curvita de derechas Mira Me encanta la zona derrapada Además Tarco Está aprendiendo a hacerla Derrapar muy bien Que antes precisamente Por venir con la Yamaha Que no necesita ese estilo Era lo que quizás Tanto le perjudicó en KTM Que de haber hecho un poco antes Pues le habría beneficiado más, ¿no? Pero si os fijáis Todas sus trazadas Son muy Ducati Entra lo más tarde posible Lo más parado Para hacerla girar rápido Y que pueda salir Con paso por curva Para aprovechar Toda esa velocidad Que tiene esta moto Que es ¡Jo! Un avionarro, ¿no? Aquí llega la subida Dada Mureneta, hermano Cambio de marcha Tercera Pim Llega curva de derechas Y viene la recta fatídica En la que Lorenzo Se hizo ese maravilloso strike En 2019 Para llegar a la curva de la Caixa Qué rápido pasa todo Y qué des... O sea, es una recta Bastante larga Y parece Parece que vamos Que es... Ahí he tenido que corregir otra vez Pero bueno Parece que es hasta corta Con lo rápido que va Con lo rápido que va Zarco Como estábamos diciendo Si os fijáis Ya hemos visto Dos o tres errores Así que corrige Que bueno No son importantes Pero te dice Que sus vueltas Son muy mejorables Por el mismo, ¿eh? Quiero decir O sea, que este tío Podría haberse hecho Un 45 perfectamente Y ya eso son Palabritas mayores Es que fíjate Un circuito tan grande Como un meló No te ha dado Ni tiempo a pensar Y ya está en meta otra vez Ya ha pasado de la meta Es un espectáculo De vuelta Realmente Está rápido, ¿eh? Está rápido aquí Nuestro amigo Joan Charcu Y nada, brothers Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha molado Ya sabéis que Un buen like Me viene genial Sobre todo con este calor Que estamos sufriendo Que esto está siendo Un poco un castigo Si quieres suscribirte al canal Para no perderte nada Te dejo por aquí El botoncito mágico Activa la campanita Para que te llegue la notificación Mañana cuando suba un nuevo vídeo Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo ¡Hando más caña! Un abrazo, brother!